Pero ahora entramos en un segmento que les encanta a los televidentes, el segmento de estilo, porque vamos a hablar de moda, moda en la monarquía española, pues estamos hablando el día de ayer también sobre todo el outfit que utilizó pues la bella primera dama de Gustavo Petro, aquí hablamos de su baile, pero también acotamos el hecho de que el vestuario pues era bastante llamativo al ser el color blanco y es que les debo notificar que en efecto pues Dalen define lo que es la paz también, vamos a entrar en eso más adelante, sin embargo tenemos algo que mencionarle primero, vamos a entrar con doña Leticia porque sorprendió con este look veraniego y súper casual en un paseo nocturno por Palma de Mallorca junto a sus hijas y reina Sofía y la reina Sofía que también está pues en compañía de ella y como vemos en esta imagen vemos el vestido veraniego que utilizó Leticia un poco corto, las personas pues obviamente sus fanáticos y toda la gente que no pierde el momento para hacer sus comentarios, automáticamente la criticaron indicando que el vestido estaba muy corto, que pues ella quería igualarse a la ropa de sus hijas, hasta esos comentarios Se ha salido ella bastante de estar con esa rectitud, ese protocolo, el patrón de cómo debe estar vestida la monarquía en los últimos años Bueno de hecho ayer como están viendo en pantalla estaba con un short y esto sigue causando y dando de qué hablar en las redes sociales Ella como que yo siento que ha roto estereotipos, no sé, todo el tipo de protocolo pero no la deja de lucir elegante, no deja de lucir elegante que es lo que me encanta Y te iba a decir, tampoco he visto que los comentarios o la parte mediática le esté afectando, todo lo contrario Hemos visto entonces que sigue semana tras semana quizás rompiendo de 5 días a la semana o de 7 días a la semana uno Debe uno para mí Sí, bueno pues, pero sigue luciendo bella, me parece espectacular, digo al final si lo hizo, igual es una, es muy querida Yo creo que eso es muy importante, así que bueno vamos a seguir estando pendiente de sus outfits para ver qué más comentamos Por acá, moda de primera dama de Colombia con la ascensión al poder como lo mencioné en un inicio de Gustavo Petro Su esposa Verónica Alcocer se convirtió, pues no solo obviamente en la primera dama de Gustavo Sino también en el ejemplo de un feminismo ante el mundo De esta manera las miradas este 7 de agosto durante la posesión del presidente electo estuvieron puestas en la nueva primera dama Y a mí me encantó, yo debo reconocer pues ese outfit que utilizó para el tema La toma de posesión La toma de posesión Siento que era muy elegante, aparte de eso la capa le hacía lucir como, sabes, como si tuviera un mensaje también de protección Me llamó mucho la atención que indicaban que ella llevaba pues como un amuleto de una virgen Y que sus monedas, los broches, era un broche que llevaba y que las monedas de su vestuario Pues estaban hechos como que de filigrana y algo así en particular que tenía también un mensaje pues muy lindo Un diseñador colombiano le hizo este tipo palazo y a mí me fascinó, de verdad que se ve elegante Y es que tiene el toque así de diseños de vestidos de novia O sea que el diseñador y que también es diseñador pues de vestidos de novia le hizo este vestido a la primera dama Mi amor y quedó regia, espectacular Y es que la tela se ve fina Se ve fina, eso me gusta, divina, elegante Y bueno, aquí está también Y aunque estuviese vestida así pues ella dio con su baile y lo dio todo Aquí estamos viendo otra de las ropas de los outfits que utiliza la primera dama Siento que es muy fashionista pero no pierde la elegancia Y los colores que llaman y representan algo en particular Aquí la vemos con un azul eléctrico sin miedo al éxito como decimos siempre Como la primera impresión ya te va marcando Ya ella empezó a crear una línea de que van a estar muy meticulosos en lo que cargue puesto Cómo se viste, quiénes son sus diseñadores, todo lo demás Así es, usa variedad de colores pero los lleva siempre como con una intención y una actitud Que siempre lo decimos aquí que la actitud lo es lo más importante, claro que sí Y bueno, hay más pues no tan emocionante o feliz Pues tenemos la noticia que muere el diseñador Isi Miyaki Isi Miyaki como usted bien lo sabe, es reconocido diseñador pues de moda japonés Murió en Tokio debido a un cáncer de hígado Él era conocido por sus estilos y perfumes innovadores Miyaki construyó una marca de moda global que incluyó el diseño de los íconos suéteres de cuello Que utilizaba el ya fallecido Stevie Jobs Y es que son bastantes, yo no sé si ustedes recuerdan cuando ven las fotos de Stevie Jo En la mayoría de los eventos siempre cargaba pues esos suéteres negros y con cuello Y de hecho él indicaba y me llamó mucho la atención que dice cuando le preguntaron Ok, ¿cuántos suéteres tienes? Y él indicaba que como más de 100 El mismo suéter de siempre Ajá, el 21 pero en todos los... Era como un uniforme Era como un uniforme, entonces tú dices bueno, porque aquí uno agarra uno y los lava o hace... Pero no, él tenía 100 igualitos y era que le encantaba, esto era algo que ya marcaba tendencia para él Y él quería tenerlo como un uniforme y que no dejara pues de mostrar su sencillez y su estilo Así que... Bueno Le quedó pues y será recordado por siempre por todas sus villas Ustedes conocen el perfume también de él, es una delicia ¡Gracias! 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 Gracias.